Como muestra de gloria en la tierra Así surge el río San Juan Parte hermosa que tiene mi patria Nicaragua mi bella nación Donde cantan más dulce las aves Donde reina el sábalo real Donde el sol se aleja pesaroso Porque deja una linda región Donde el sol se aleja pesaroso Porque deja una linda región Yo creo que el mundo va a ser mejor Gracias al esfuerzo de los hermanamientos Porque efectivamente es lo que ha permitido acercarnos Que a pesar de que vivimos a 8 mil y pico de kilómetros de distancia Podemos conocernos Es decir, yo percibo el mundo Nosotros percibimos el mundo como una gran ciudad Y como que Groningen, Holanda es un barrio Esto es Palo de Mayo Andamos haciendo una visita Para brindarte la información que voy a tener conocimiento Sobre lo que es derecho humano Bueno, he sido discriminada en todo esto Pero ahora lo que gracias a Dios Porque ahora tengo mi pareja Vivo feliz con él No tenemos problemas ni nada Estar de acuerdo por lo menos en mi familia y todo eso Yo soy parte del movimiento de la diversidad sexual de Río San Juan He venido apoyando a los muchachos desde su constitución Y en conjunto pues logramos organizar a varios chicos interesados en trabajar Por la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT En el departamento de Río San Juan El grupo, la directiva está compuesta por miembros de diferentes identidades de género Tenemos heterosexuales, tenemos bisexuales y tenemos trans y gay Y lesbianas Pero también estamos trabajando no solamente con los miembros de la comunidad LGBT Pero también con la comunidad en general Mi identidad es heterosexual pero igual apoyo a la comunidad LGBT La idea de formar Modiverset pues inicia con la situación que se vive actualmente en Río San Juan No existen estadísticas de cuántos casos han sido violentados No existe estadística de la forma de discriminación hacia esta comunidad LGBT Uno de los problemas que nosotros hemos identificado es sobre todo la falta de trabajo Que solo porque tienen una identidad diferente o porque tenemos una identidad de género diferente Somos estigmatizados, somos discriminados y a veces no se nos facilita un empleo Tenemos el caso de un muchacho que trabaja con nosotros en el movimiento Él fue buscado para ser padrino ante la iglesia católica Y el sacerdote en su momento le dijo que por su identidad Y porque él trabajaba para un movimiento de la comunidad LGBT Él no podía ser padrino en ese momento Porque ante los ojos de Dios no es permitido Entonces nosotros consideramos que desde ahí la iglesia nos está discriminando Y cada vez más en vez de mejorar la situación de nuestro país Porque ante la ley y ante Dios nosotros todos somos iguales Nos está discriminando y nos están haciendo a un lado Consideramos que no debía de ser así Porque lo que queremos es que todos trabajemos unidos Todos trabajemos por el bien común Y todos trabajemos para vivir una vida mejor Cada día vienen los chicos a buscar apoyo Porque saben que estamos constituidos Saben que estamos organizados Hay muchos jóvenes, estudiantes De que ya ellos ya saben cuál es su verdadera identidad Y ellos han venido aquí a la oficina a buscarnos Y se han dado a conocer cuál es su verdadera identidad Ellos han dicho yo soy gay, yo soy trans A mí me gusta, yo me siento bien ser así Y entonces ellos han venido aquí a buscar apoyo en nosotros Ellos se han sentido apoyados por nosotros Y ahora ellos están trabajando con nosotros de la mano como promotores Fuimos fortalecidos como Modiverset por USAID Prevencida Para capacitarlos como grupo Gracias a Holanda, al hermanamiento de Holanda y de la plataforma Se consiguió un pequeño fondo para que Modiverset pudiera hacer réplica De todas estas capacitaciones al resto de miembros de la comunidad LGBT Con temas de derechos humanos, de autoestima De hacer incidencia política en los prestadores de servicios de cada comunidad Y aquí estamos formados, estamos obteniendo la personalidad jurídica Que también eso es uno de los logros fundamentales de este proyecto Gracias a Holanda Una vez que abrimos el condón Igualmente lo agarramos con la yema de los pies Buscamos la partecita, ¿no? De la puntita En el momento de colocar el condón Nosotros lo que vamos a apretar es la punta Y luego estiramos el condón Hay gente que dice eso, que es muy chiquito, que no le queda Y luego lo corta la circulación Poneme la mano así Poneme la mano En puñal, ahí, se va Entonces, como podemos observar, el condón no se rompe Ahí solamente es que él utiliza la uña Cuando el condón se rompe, es que hicieron mal uso del condón Como ustedes ven, es importantísimo, ¿no? Hacer uso del condón Porque, como les decía anteriormente No solamente sirve para prevenir las enfermedades de transmisión sexual Como el VIH, la gonorrea, el chancro, la sífilis Sino también nos sirve como método de planificación familiar Bueno, si tienen alguna pregunta Una pura boca, este Para esos mujeriegos Irritación Tres, cuatro ¡Yo del río, puro carnaval! 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 ¡Yo del río, puro carnaval!